Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en este caso seguimos con la serie de reaccionando a Fanny Mamens En este caso es el cuarto capítulo de más, dejaré el canal en la descripción del vídeo al cual voy a reaccionar Como ya os digo este vídeo no está hecho por mi, este vídeo está en Youtube y os dejaré el link por la descripción para todo aquel que se quiera pasar La verdad que este vídeo lo he encontrado porque como ya os digo me tenéis que decir por los comentarios para que vídeo queréis que reaccione En este caso he puesto Brawl Stars para el Fanny Mamens y el primero que me ha salido me lo he descargado sin verlo ni nada para reaccionar aquí con todos Y la verdad que tengo muchísimo hype porque esta serie me encanta muchísimo Entonces en este caso vamos a empezar ya a reaccionar como ya os digo chicos en 3, 2, 1, dale A ver, vamos a bajar un poquito el volumen, vale Madre mía Se la lleva, se la lleva Hostia, no me lo creo bro, esa serie Es que es muy lento, es muy lento el nuevo Brawl Stars, es normal, es muy lento Rob Brawl Stars Que roto Que roto LOL Ese león, madre mía como ha pillado ese león Madre mía Hostias En palabras A ver ese po A ver ese po Ahí Perfecto Oye Que le... Saben esto de la mitad encima, ¿para qué? Pues no me lo creo No me lo creo Se la saco Se la saco Oye, lo ha hecho mal, pero oye En plan, yo eso no haría, eso es el tiro A ver, es nuestro tiro buena Hasta luego, group ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Uf! Pa' casa, pa' casa del tiro Para Piper ¡Pam! ¡Easy! ¡Qué potra! Sin palabras, ¿eh? Esto es sin palabras ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué dices, tío? Vale Ya, tío Eso lo he visto millones de veces con el Morty Tío Pa' casa No me lo creo GG GG ¿Qué cojones? GG No, no, no No me lo creo No me lo creo No me lo creo GG LOL En toda la línea, bro Va, esa Piper muere Si es que Eh, pa' casa No me lo creo No me lo creo, tío ¡Qué suerte! No sé, mira ¿Se la saquen? No ¿Qué dices? Madre mía Se da ahí Por la cara Toma Toma Te la llevaste, weón Pues toma Tiene más cajitas Pues toma Madre mía El chaval ¿Cómo duele eso, tío? ¿Cómo duele, tío? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? No, 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 no Me está doliendo el pecho Madre mía ¿Qué dices? Ay, Dios mío De cuántas ultis Cúrate, chiquillo Cúrate, por lo menos LOL Toma 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 Pa' casa Pa' casa Venga, venga Toma, pa' casa Pa' casa Vámonos Madre mía, chaval Madre mía Los primos son una locura En Balon Brawl Son una locura Cómo cargan la ulti Rápido Ay, qué buena Qué buena, qué buena Buena hecha La ha hecho muy bien el león Pa' casa Eh Onda Pa' casita Vámonos Vámonos Pa' casita Uy, ese Morty A ver ese Morty Qué lo que va a hacer Toma 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 Eh Eh ¿Cómo lo esquiva? Sí Ven para acá Venga, toma No No me lo creo No me lo maldito creo Qué sacada Qué sacada del Morty Chicos, por cierto La calidad del vídeo Se ve a la calidad de Máxima, ¿vale? Por cierto Porque si veis que A lo mejor se ve mal En cualquier momento Es por el vídeo No es nada de De que yo le haya puesto mal Yo lo pongo a la máxima calidad Que me deja, ¿vale? GG GG Golazo En el último segundo Uy, esa Piper Qué miedo me da esa Piper Bro Ese rebote Tan heavy No sé, me diría que era el medio Ese rebote Más, es un poco un chato Pam, de lleno, bro Eso A mí nunca me sale eso Lo he intentado Pero no me sale, tío Lo hacen muy bien Pa' dentro GG Ese viene a jugar bien Para ese Ah, pero yo creo El Barret lo mata Esto es broma, ¿no? Esto es broma Dios Dios mío de mi vida WTF ¿Qué cojones? ¿Mejor? Lord Esa se limita Pa' dentro Ah, nada Nada de pararla, bro Tío Tío, eso me ha pasado A mí millones de veces Bueno, entonces No grabo leer, chicos Like si pensáis que está Bastante chete El 8-bit O el 8-bit Como queréis llamarlo, chicos ¿Qué empate más heavy? No, 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 no No me lo creo Sacada, sacada Pero una sacada increíble Es eso, ¿eh? Venga, hasta luego, crack Hasta luego, bro Qué heavy son estas partidas, bro Mira, mira Toma, toma Toma, toma Golazo Pa' adentro ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Qué bueno Hula, píper Hula, píper ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué esquive! ¡Qué esquive! ¡Le ha dado! Va a casa Venga, vámonos Toma Bro ¡Bro! Sin palabras Ese crow ¿Por qué ha saltado La portería? No da mucho sentido ¡No me lo! Está marcado en propia Pero por la cara Yo creo que a él se la da El auto seguro, tío Hula, baby La baby está mal jodida Hula, baby ¡Qué potra! ¡Qué potra! ¡Qué potra! Después no me sale a mí, tío Increíble Después lo hago yo y no me sale Eso es suerte Le ha ido a lanzar la ulti Y ha marcado sin querer, bro Segurísimo Porque es que otra idea Había quedado épico Por un momento eso Pa' casa Pa' casa Vámonos Alguien más quiere ganar Pa' casa Venga, vámonos ¿Alguien más? ¿Alguien más se apunta? Me cago en mi vida ¡Bro! Sacada del crow, eh Vamos Uy, se viene ¿Se viene a mapear? ¿O no? ¡Uh! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pim, pam! ¡Trucu, trucu! ¿Cómo? Es muy heavy, tío Los saltos del dina Es muy heavy Es muy heavy Los saltos del dina, bro Es muy heavy Fue, ese call La ha encargado Un Pam Pa' casita Vámonos No me jodas Sin palabras Qué pedazo de call Ya está Se ha tenido que quedar Vámonos Spike A siete de vida Y muere No me lo cree Qué cojones Ha pasado ahí En un momento, bro ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sacada del mortis? ¿Qué sacada del mortis? Bro Eh, eh, eh Ese mortis El mortis se nos ha sacado antes Hay que decir Mira el crow bailando Toma Toma Nunca celebres Eso es verdad, eh Toma Ahí la llevas Celebra, celebra Me he quedado en shock Como el disparo de la piper No le he llegado al genio No les prometo Con eso ya Pero GG Bien jugado Buena partida Por celebrarlo Por celebrarlo Nunca celebres, tío Nunca celebres GG, chicos Guaf Sin palabras Sin palabras Solo prometo Nunca celebres Antes De las partidas Nunca celebres Nunca celebres Y si piensas que ganar Nunca la celebres Porque ya no ha pasado ahí Chicos Como ya os digo Espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo que si os gusta Que siga reaccionando A este tipo de vídeos Simplemente tenéis que me dejar Dejar un buen like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que se agradecería bastante Chicos Si no cuesta nada Así que no olvidéis Por favor Meter un buen like Compartidlo Suscribirse Que se agradecería bastante Y nos vemos chicos En el próximo vídeo De Operable Stars Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil